Gracias, comisario. Los dos informes que debatimos esta mañana ponen de manifiesto que es urgente también acabar con la fragmentación del mercado de la energía en Europa y que es imprescindible disponer de un marco regulador estable y conocido para poder propiciar las inversiones con que hay que empujar el imprescindible cambio de modelo energético. Compartimos los objetivos de ambos informes que están plasmados en el plan y objetivos de la política energética vasca para la próxima década. La progresiva descarbonización, la mejora de la eficiencia energética, fomentar la generación descentralizada y la autogeneración y consolidar el liderazgo tecnológico europeo en producción de energías renovables es imprescindible para poder cumplir con los acuerdos de la cumbre de París y combatir la pobreza energética. En ese marco pedimos contundencia a la comisión, señor comisario, para reparar el daño causado en España a más de 65.000 familias víctimas de una decisión retroactiva sobre los programas de apoyo a las renovables en dicho Estado miembro que perjudica este objetivo europeo tal y como los afectados lo han denunciado esta semana ante la comisión de peticiones de este Parlamento. Por ello le pregunto, señor comisario, ¿qué piensa hacer la comisión? Gracias.